Gusto de presentar a Roby Riedel, cofundador de Mendoza Holiday. ¿Cómo te va, Roby? Muy buenas tardes. A mí me parece que estás muteado, ¿eh? Esa es una frase que nunca se ha dicho. Algo que nunca se ha dicho. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roby? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto tenerte y gracias por participar de nuestro espacio. La verdad, un gran gusto. ¿Estás en Mendoza en este momento o estás en Buenos Aires? Estamos en Mendoza, sí. Estamos ya acá con ciertos viajes en estos meses de ferias, de salir a buscar clientes a nuestros principales mercados, pero ya de ahora, por lo menos hasta enero, que comienza Fitur en lo que es turismo, estamos acá por Mendoza. Todo lo que sean programas de incentivos, viajes, la guía, todas las acciones de marketing, te toca hacer un seguimiento exhaustivo. Contanos bien qué es el Mendoza Holiday, por favor. Así que está buenísimo porque tenés un gran abanico de oferta de valor, ¿no? Bueno, nosotros, Mendoza Holiday es una unidad de negocio dentro de nuestra empresa que es MAPSA Group Sociedad Anónima. Nosotros en Mendoza somos un grupo de empresas vinculadas al turismo, dos agencias de viajes, una emisiva, bajo el paraguas, bajo el nombre Martur Viajes. Mendoza Holiday es la pata receptiva, todo lo que es el turismo mayormente internacional que viene a Mendoza. Y luego contamos con tres parques recreativos, tres complejos que están en la montaña, uno es Villavicencio Park, Potrerillos Park, donde está el Hotel Potrerillos, y Costa Norte, también frente al lago Potrerillos. Son tres complejos que nacieron un poco durante la pandemia, de pensar qué hacer cuando todos estábamos encerrados, y donde, bueno, Mendoza en realidad fue una provincia que se la jugó, le liberó mucho y rápido, y sobre todo en actividades al aire libre. Y, bueno, nos favorece un poco la naturaleza, y ahí, bueno, comenzamos a diseñar estos complejos, que hoy, bueno, empezamos con uno, en la Reserva Natural Villavicencio, y hoy estamos en marcha con un tercer complejo, diversificando, básicamente. Más allá de nuestro perfil de agencia de viajes, buscar en otras alternativas dentro del turismo, que es lo que hemos hecho toda la vida, y, bueno, lo que ahora tenemos son diferentes unidades de negocio. Mendoza Holiday es por ahí la que, dentro de los tres socios que somos en la empresa, la que más tengo yo a cargo, y en la cual por ahí me toca viajar a captar clientes, básicamente. A picar piedras, viste, hay que picar piedras y sacar clientes de donde sea. Pero, bueno, la oferta, justamente, con el tema de hospitalidad complejo, porque, bueno, MAPSA tiene como, hace más de 20 años, o 20 años que tiene como empresa consolidada, entonces, toda esta oferta de experiencias de turismo, como ustedes vieron que esa diversificación fue positiva, ¿no? O sea, han tenido mucho, muy buena recepción en los que viajan. Sí, y la verdad que trabajar con un público argentino no era lo que habíamos hecho en los últimos 16, 17 años, y, bueno, con la pandemia no tuvimos mucho más remedio que pensar, bueno, primero en el turismo local, inclusive, de que, bueno, todo lo único que veíamos que se movía eran los vecinos del barrio que se iban hasta la montaña, porque estaba permitido, y, bueno, ahí es donde pudimos abrir un complejo que ya lo teníamos pensado antes de pandemia, pero que lo aceleramos en la pandemia, para tratar de que, bueno, fue nuestro primer generador de ingresos después de más de un año y medio, haciendo mantenimiento de clientes que ni sabías si te iban a durar en el tiempo, porque muchos iban quedando en el camino. Nosotros mayormente trabajamos con operadores de Brasil, y de Estados Unidos, Inglaterra, y, bueno, hay veces que mandabas un mail y por ahí a la semana no tenías respuesta, y primero pensaba, estará vivo, seguirá la empresa, pero, bueno, no podíamos estar así mucho más tiempo y necesitábamos tener ingresos, porque teníamos toda una planta fija, un staff permanente, que, bueno, había que cumplir con los compromisos, y, bueno, la apertura del parque nos permitió, por lo menos, una bocanada de oxígeno, de ingresos, como para, luego, cuando se fue abriendo todo, estar bien preparados, y, bueno, hoy ya, por suerte, desde hace ya más de un año, año y medio, que el turismo viene recuperándose muy fuerte, y, sobre todo, para nosotros, los mercados regionales, en el caso de Mendoza, ya estaba muy bien posicionado en Brasil, y luego, bueno, es como que hubo el boom de la gente de querer salir, viajar, y hoy ya tenemos 10 vuelos directos de San Pablo, lo cual es un récord total para una ciudad del interior de Argentina, y, bueno, un poco gracias al vino, ¿no? Es que inventamos nosotros las empresas, nosotros tratamos de conectar, de brindar servicios, de unir los puntos, de unir las bodegas, y colocar, bueno, todos los detalles que hagan a una linda experiencia para el viajero. Yo, bueno, sí, la verdad que el mundo de las experiencias está ahí, nosotros, Generadores TV, es un programa de grupos generadores, que es la empresa que me toca presidir, y una de las cosas que hacemos de uno de los verticales que trabajamos es el desarrollo e implementación de procesos comerciales, y tenemos la suerte de que nos haya contratado Zucardi, por ejemplo, para armar los procesos de venta a Zucardi, y modelos de liderazgo, y capacitación a mandos medios, todas esas cosas, y realmente, cuando ves la parte de hospitalidad que ellos también tienen, más allá de los aceites y los vinos, y ves cómo es el turismo, cómo conjuga el turismo receptivo cuando llegan a los tours de bodegas, o a la parte de, cómo visitan su restaurante, y todo el ecosistema de Mendoza está armado para recibir amablemente al turista, y la experiencia es siempre positiva, o sea, vos ves los reviews de cualquier competidor, lo que llamamos de Zucardi, en lo que es bodegas, y todo lo que son los hoteles, en la hospitalidad, en los restaurantes, en las Estrellas Michelin, ahora creo que están, también que se han instalado en Mendoza, vos decís, guau, es el lugar para recibir turistas, pero no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, ¿no? Sí, nosotros como operadores, la verdad que estamos agradecidos a semejante oferta que tiene Mendoza, porque de mil bodegas que tiene la provincia, del 70% del vino que se produce, de todo el país, se produce aquí en Mendoza, de esas mil bodegas, hay 206 bodegas abiertas al turismo, o sea, que se han preparado, han invertido en abrir un área de hospitalidad, y eso para nosotros como operadores nos permite jugar mucho con la oferta, porque ahí tenés para todo tipo de presupuesto, porque también varían mucho los valores de un almuerzo en una bodega o en otra, tenés desde 20 dólares a 200 dólares, entonces ahí, y es buenísimo que haya esa oferta, porque depende el presupuesto, depende el grado de fanatismo, inclusive del visitante, que si no tiene ninguna pretensión en especial en ir a esas bodegas que todos conocemos, que todo el mundo quiere ir a ver, y vos le ofrecés un buen picnic en una bodega al lado del viñedo, bajo una linda sombra, con los vinos, por suerte, son excelentes, a la 206, con lo cual no vas a ofrecer una mala experiencia en el vino, que es un poco el core business de la bodega, pero sí podés ofrecer una muy linda experiencia sin que sea un gasto excesivo, o bien, cuando vienen las consultas de Brasil, las 10 consultas que pueden entrar, las 10 van a querer las mismas bodegas, y son las bodegas más caras, son los vinos que toman ellos en Brasil, las que están en la góndola, las que están en la revista, y esa búsqueda de marca, implica que bueno, a veces dicen, wow, pero yo no pensé que, Argentina no estaba barato, pero bueno, sí, hay ciertos servicios, que ya tienen un determinado precio, y, pero bueno, están las otras opciones, que uno también ofrece, porque uno ofrece, bueno, acá tenés el lujo, tenés el Rolex, y bueno, acá tenés un Casio, que anda muy bien, y que la vas a pasar espectacular, y que si no sos fanático de tomar, X marca, acá la vas a pasar barro, y tenés el mismo fondo, que la otra bodega, tenés la cordillera, el cordón del plata, con la nieve, y listo, esa bodega que estás mostrando, por ejemplo, es un poco, el ícono, y, que nos encanta, Piedra Infinita también, ahí que estás mostrando, pero bueno, a veces son, muy difícil de conseguir lugar, sobre todo ahora estamos, en la era de la inmediatez, todo el mundo quiere, ahora se está viajando, mucho más rápido, antes uno programaba, organizaba los viajes, casi con un año de anticipación, luego nueve meses, seis meses, y pos pandemia, ahora la gente se programa un poco, para dentro de un mes, de dos meses, tres meses, y, cuando todos quieren ir a la misma bodega, las bodegas tienen tres visitas por día, mayormente, de máximo 10, 15 personas por visita, con lo cual rápidamente, los turnos se van cubriendo, entonces hay bodegas, que necesitan 60 días de anticipación, para conseguir lugar, y hay veces que el cliente, muchos no lo entienden, no, no, es como, no ir a París, y no, no puedo ir a la Torre Eiffel, yo quiero ir a Catena, ¿cómo no voy a ir a Catena? Y bueno, no hay lugar, entonces, por suerte, Catena inventó, un espacio para compras, a la última hora de la tarde, entonces la gente ahí, bueno, es el consuelo, pero cumplís con el objetivo, de que se saquen la foto, en Instagramiable, ¿viste? Entonces, si chef, él lo puede contar, que fue a Catena, entonces, se sacó la foto, con la pirámide de fondo, y bueno, son pequeñas particularidades, que te comento, de este rubro. Está buenísimo, y aparte, bueno, es la experiencia, desde el punto de vista del empresario, porque vos, le armás las experiencias, de la gente, pero, tenés las propias, entonces, todo lo que te va sucediendo, desde tu ojo, desde el ojo del empresario, es complejo, porque hay que manejar, no solamente los estilos, los egos, los deseos, las ambiciones, y de repente, los presupuestos, y cuando el presupuesto no da, y quieren estar en el lugar, donde no da presupuesto, conseguirle alternativas, y que se vayan contentos igual, o sea, que tenés un gran trabajo. Claro, cuesta convencerlo, de que la va a pasar bien, en bodegas que no conocen, porque, bueno, hay mucho, mucho marketing, mucho glamour, en ciertas marcas, y cuando vos le decís, mire, va a ir a una bodega boutique, una bodega familiar, familia tal, le decís, y viste, que no le sonó, no lo vio nunca, en una publicidad, no vio el vino en la góndola, y yo, ¿dónde me vas a llevar? Y entonces, después, cuando uno, al final de un tour, le da una encuesta, al pasajero, y le ponen, ¿qué bodegas fueron, las que más te gustaron, las mejores experiencias? Normalmente, están esas bodegas familiares, primero en la lista, y no las populares, las grandes, que son las que más querían, pero bueno, eso recién, te lo dicen al final, lo confiesan, pero, bueno, no, no es fácil en el proceso, sobre todo con el brasilero, el brasilero, es muy fanático, de ciertas bodegas, que son las que consumen allá, y las que tienen marca, porque aparte, esas bodegas, se han ganado, ese lugar, han ganado, 100 puntos, en los concursos internacionales, todo el tiempo, se están destacando, por sus servicios, no es que, no hay que desmerecerlas, ¿no? Pero, hay veces que uno, en pos de querer cumplir con el pedido, y bueno, tiene que decir, mire, a no ser que cambie de fecha, no está donde usted quiere viajar, porque normalmente, el público, reserva su aéreo, ahora se usa mucho, bueno, viajar con millas, o tener cierta tarjeta de crédito, de fidelidad con la línea aérea, entonces a nosotros, por allá nos llega, voy a estar en Mendoza, en tal fecha, y ya está, ya tiene el aéreo, solucionado, no se puede tener que ahí, hacerle cuadrar, lo que quiere, y ahí empieza, al ir y vuelta, no es que averiguó primero, la disponibilidad, y arma el viaje, de acuerdo a la disponibilidad, no, voy a estar ahí, que esté disponible para mí, exactamente, bueno, pero si no está el día, el otro, porque el promedio, normalmente, es tres, cuatro noches, el promedio, que vos le recomendés, perfecto, si vos me lo estás recomendando, me quedo tranquilo, y no te va a volver loco, en que, si no es tal, o cual, empieza, el ida y vuelta, el mejor cliente, a nivel efectividad, y que no renegas nada, que no te discute precios, porque bueno, ahí tenemos lo cultural latino, que es un ida y vuelta, el descuento, de esto, de aquello, pero bueno, ya, es importante conocer los mercados, con los que uno trabaja, y también acomodarse, ofrecer, opciones, alternativas, y uno, nosotros, desde Mendoza, seguimos eligiendo, muy fuertemente Brasil, porque es un monstruo, que tenemos acá al lado, que son tres horas y media, de avión, con lo cual, para ellos, ir de San Pablo, a Mendoza, o San Pablo, Fortaleza, es prácticamente, el mismo periodo de tiempo, y se está haciendo, una escapada internacional, está viniendo, a comer, ahora, con estrella Michelin, con lo cual, el paisaje de Mendoza, es totalmente opuesto, al paisaje que tienen ellos, ese fondo, de cordillera de los Andes, por más que no te pisan, la cordillera, para hacer un trekking, ni loco, ellos vienen solamente, a comer y beber, cuando le ofrecen, alguna actividad en la naturaleza, cuesta horrores, es muy raro, que los saques, de visitar bodegas, y aparte, es un mercado, que, es más que interesante, por muchos motivos, primero, por el volumen, la cantidad que son, y después, porque, repiten el destino, es muy difícil, para un destino, que tengas, todos los años, o años por medio, otra vez, la misma gente, y eso, acontece acá, porque, la gente, cuando ve, que hay tanta oferta, de bodegas, de servicios, relacionados al vino, dice, wow, acá tengo que volver, y voy a volver con otros amigos, con otra pareja, y se arman grupos, y llega, y ve que hay otros, y ir a otra, o ir a otra bodega, o sea, como hay doscientas y pico, habilitadas, para turismo, entonces, es que acá se encuentra, con brasileros, pero, en cada esquina, hay brasileros, dando vuelta, entonces, se termina relacionando, y sobre todo, en los almuerzos, o en la misma bodega, y ahí, pero no fuiste a tal bodega, no, tenés que ir, y bueno, ya este viaje no puedo, y así, le queda la vena, tengo que ir, sí, se muestran fotos, porque hay cosas extraordinarias, hay unas inversiones, por eso nosotros estamos tan agradecidos, de la oferta que tenemos, porque, nos toca, quizás la parte más fácil, es de acomodar la oferta, y ponerle el moñito, para vender, eso, para nosotros, es muy importante, tener oferta de calidad, porque entre las mismas bodegas, compiten, en diferenciarse, en ofrecer cosas, que realmente sean, servicios de excelencia, entonces, nosotros seguimos mucho, más allá del vino, de la arquitectura, de los jardines, de la bodega, seguimos mucho, la persona que está a cargo, del área de hospitalidad, de cada bodega, porque es un poco, el factor del éxito, ¿no? El recurso humano, capital humano, como se dice ahora, porque esa persona, es un poco, el que los va a recibir, y que los va a tener, durante una hora, en sus manos, y va a ser el que, los va a enamorar, y, y es importante, que esté de buen humor, que, tenga el timing, para hacer algún chiste, entonces, no es lo mismo, que los atienda alguien, que recién está empezando, y que lo va a hacer, todo un recitado, de memoria, como, puede pasar, uno va a un determinado museo, o algún atractivo, y, y es así, todo muy de memoria, acá hay que tener, cierta empatía, hay que tratar de hacer, un lindo cuento, un storytelling, entonces, ya tenemos, identificados, esos jugadores, que hacen la diferencia, porque hay que trabajar, mucho, en ese servicio, que es personalizado, o que se destaque, porque ahora, ellos tienen que competir, son 200, que están abiertos al turismo, entonces, me tengo que destacar, el vino, en todos lados, es muy bueno, algunos tendrán, más puntos, menos puntos, más premios, los almuerzos, en bodegas, que debe haber, unas 40 bodegas, de esas 200, con restaurant, también, son experiencias sensoriales, son menús, desde 3 a 7 pasos, y hay cenas, de 14 pasos, entonces, bueno, está el que va a ser, ahora, una clase de empanada, una clase de cocina, otro va a ser, algo relacionado, con el aceite de oliva, otro con un picnic, y otro que va a ser, un tasting, y va a ser, los paseos en bicicleta, entre los distintos cuarteles, y cuando terminás, un trayecto, te espera ahí, con una frapera, con un rosé, y luego con un chardonnay, y luego con un malbec, y después te espera, unos caballos, con unos sombreros, para seguir, bueno, hay muchas opciones, y eso, a quien no le gusta, claro, es todo lindo, entonces, el tema, es que te toque la persona indicada, que te guíe como corresponde, y ya está, o sea, ustedes se relajan, porque el paisaje es ideal, o las instalaciones son ideales, los servicios, falta, simplemente, que la persona, al front, digamos, la vidriera de ahí, de ustedes, sea, la ideal, entonces, la gente, cierra con un moño la experiencia, Exactamente, es, bueno, como todo, la parte humana, es la que hace la diferencia, porque, la bodega puede tener, la mejor estructura, el mejor vino, y todo, pero, si quien, te va a estar hablando, durante una hora, o hora y media, no transmite, no empatiza, la experiencia se cae, como un piano, y la gente, no duda en criticarlo, por donde pueda, y eso ya se sabe, el efecto que tiene. Sí, aparte, las redes, hoy con el mundo de las redes, estamos complicados, cualquier crítica se viraliza, y crece exponencialmente, en segundos, ya no es una cosa de días, o de meses, ya en segundos, tenés un montón de problemas, así que, o sea, es que, en un momento, me, me tocó estar ahí, trabajando con un tema de Bariloche, y, era una época muy extraña, del país, que el dólar había aumentado, esto, cosa que la inflación, cosa que nunca sucede en Argentina, pero, fue una época hace unos años atrás, antes de la pandemia, algo muy raro, que nunca había pasado en la historia de la Argentina, nunca más pasó, pero, ¿sabes qué? las cámaras hoteleras, el centro de esquí, y todo, se ponían de acuerdo, como para aumentar los precios, hasta en dólares, porque decían, bueno, ahora que va a haber dólares, necesitamos que vengan más de afuera, o sea, como que el turismo interno, bueno, mala suerte, que se joda, y, y de hecho, de tener precios tan altos, se inventaron una competencia, o sea, generaron una competencia, que, que era, en el lugar, justo en invierno, la temporada alta, donde la gente, utilizaría como centro de esquí, era, el mismo precio, ir a un All Inclusive, en el Caribe, en avión, que pasar un esquí week, o sea, una semana, de tan caro que estaba, en ese momento puntual, porque me tocó vivirlo a mí, y yo decía, pero, ¿cuál? ¿no puede? ¿y el turismo interno, el argentino? o sea, ¿qué va a pasar? y, bueno, todos estos temas que, son cosas políticas, y con los centros de turismo, bueno, no me interesa la política, pero siempre, sí desde el punto de vista del negocio, ¿a ustedes les pasó algo así, en Mendoza, como diciendo, che, se fueron tan, pero tan de mambo, los valores, y las cosas, y la injusticia, por el dólar, y todo esto, por querer tener turistas de afuera, que vengan con dólares, que se descuidó al turista argentino, pero también se inventó una competencia, por el costo que tenía, justamente. Sí, es bastante compleja, la situación en Argentina, por múltiples causas, que esas, hemos tenido disparada de precios, y cualquiera, dentro de Argentina, a veces te llama, diciendo, che, puede ser que esté 100 dólares, ir a comer a tal lado, sí, pero es una cuestión de oferta y demanda, es cuando, bueno, alguien está tan posicionado, con unos productos, que ya en la góndola, son caros, decide abrir, un servicio al turismo, y lo está enfocando, hacia un segmento de alta gama, coloca precios, también acorde al servicio, porque por ahí, en vez de un mozo, tenés un mozo, tenés un sommelier, tenés alguien que viene cada rato, a hablarte sobre el vino, viene un enólogo, o sea, también, dice mucho el servicio, que está ofreciendo por ese monto, por eso que nosotros siempre, o siempre menciono, que tenés eso, pero tenés otra opción, más económica, no es que solamente, pero qué pasa, todo el mundo quiere ir a esas bodegas conocidas, y esa bodega conocida, bueno, es un negocio, si vos ves que, el cubierto lo podés subir un poco más, y vas a tener la misma gente, y lo subís un poquito más, y ves que por los próximos 60 días, tenés todo vendido, y bueno, y así, hay otra inflación ahí, pero es un poco la consecuencia, de que hacen bien las cosas también, entregan un servicio, y colocan un precio, acorde a lo que ellos pretenden ganar, pero bueno, hay un resto, hay otra oferta, que está un poco más acomodada, y que, a ver, esas bodegas que menciono, se orientaron al turismo internacional, sin dudas, o bien a un turismo nacional, que pague lo que ellos solicitan, que por ahí, para alguien de afuera, no es tan costoso, porque cuando lo traducís a un dólar billete, por ahí, en vez de 100, te quedan 50, y bueno, almorzar en una bodega, por 50 dólares billete, donde vas a tener 5, 6, 7 pasos, con 7 vinos, para alguien que viene de afuera, es, una excelente opción, para alguien, de acá, hay 50 dólares, y empezás a sacar, es un numerito, si eso le sumás esto, le sumás lo otro, y bueno, ya por ahí, se te va a más de 100 dólares, y bueno, ahí es un poquito, que las bodegas, boutiques, familiares, las pequeñas, las tradicionales, siguen apostando al turismo interno, porque es muy fuerte, y bueno, para nosotros, Buenos Aires, es más de la mitad, del mercado tradicional, que viene todo el año, Córdoba, Rosario, también tenemos a Chile, acá muy cerca, y bueno, hay todo, es una cuestión de análisis, de cada establecimiento, hacia dónde quiere ir, y en base a eso, su propuesta de valor, sus precios, pero como te decía, la oferta es tan amplia, que ahí un poco, bueno, uno tiene que también, no ponerse a criticar, a ese que está cobrando, lo que a nosotros, nos puede parecer, que para nuestro bolsillo, está por las nubes, pero bueno, tiene otro tipo de enfoque, es como todo, una marca que está bien posicionada, en el mercado, que bueno, se ha ganado con el tiempo, una buena reputación, coloca un precio, que después, nadie se queja del precio, una vez que vive la experiencia, ¿no? Totalmente, yo no voy al, bueno, hay gente que puede comprar una Ferrari, un Mercedes, un BMW, un Fiat, un 600, o lo que sea, no voy al negocio puntual, o a la bodega puntual, que cobra mucho, yo decía como, como, Mendoza, como turismo, o sea, toda la zona de bodega, todo eso, si se habían enfrentado, con algo así, porque en un momento, bajó, la afluencia del público, porque se iban al Caribe, o sea, se inventaron, por tener esa, esa política, se inventaron una competencia, o sea, como, que no existía en su momento, en su momento, había un montón de gente de Brasil, que venía, y había un montón de gente de Argentina, y de repente, era lo mismo, irse al Caribe, a uno inclusive, y tuvieron, dos temporadas, que había bajado el consumo, después tuvieron que, hacer marcha atrás, en determinadas decisiones, porque habían, bueno, y la competencia, ya quedó instalada, hay gente que decía, bueno, me voy una semana de esquí, a Bariloche, o me voy en avión, o me voy incluso en el Caribe, y se va al Caribe, o sea, creo que no pasa, porque los aéreos, se han disparado, de una forma, a nivel mundial, ahora ya, hay una brecha, un poco, o sea, yo lo vivo, cada dos, tres meses, estoy yendo a San Pablo, y tradicionalmente, el ticket a San Pablo, estaba a 400 dólares, desde Mendoza, estoy hablando, y hoy menos de 800 dólares, raro que lo consigan, y estamos hablando de San Pablo, entonces, duplicó en dólares, entonces, ya, ya tenés ahí, una disparidad, eh, qué pasa por ahí, con el turismo de afuera, sí, ha hecho que los establecimientos, de cinco estrellas, o las posadas de lujo, sí, han pegado un salto, importante en valores, un poco por la distancia, distorsión cambiaria, que tenemos, eh, como que, lo que siempre salió, 200, 250 dólares, ahora ellos quieren, que sea, 250 dólares cash, entonces, te los, como muchos están cobrando, lo oficial, lo ponen a 400, a 450, para que después, les quede, los 200, 250 dólares, que es un poco, el padrón, de cinco estrellas, el desde, ¿no? pero, por ahí, una distorsión, que existe, las posadas, sí, ya, a ver, es un, como, es el alta, alta gama, que tiene en Mendoza, hay, hay varios establecimientos, que tienen, pocas habitaciones, inclusive, con pequeñas piscinas, privadas, para cada habitación, muchas amenities, un trato muy personalizado, y ahí, están, desde, 600, 700 dólares, a 1500 dólares, la noche, y, ya, muchas posadas, están cobrando a MEP, ¿no? Es como que ya, vamos a ver qué pasa, si todo esto queda en la historia, a partir de, de unos días, o unos meses, entre un par de meses, cambia todo, tal vez. Hemos perdido mucho tiempo, con este tema financiero, porque, montar un tarifario, para las empresas, es, sumamente complejo, porque tenés proveedores, al dólar oficial, proveedores, al dólar MEP, proveedores, dólar cash, y que ahora, casi todo es prepago, con lo cual, tenés una ensalada, y si tenés que montar un tarifario, para que alguien, a 10 mil kilómetros, te venda, y que por ahí necesita, que por lo menos, el tarifario dure un año, yo creo que, puede pasar tantas cosas, en un año acá, con la economía, pero bueno, hemos perdido mucho tiempo, pensando en números, y ojalá que, esto se vaya acomodando, ¿no? Sí, sí, cuéntame, lo de, Mendoza Team Escape, o escape, como, que son actividades empresariales, para, eso ya es más, venta B2B, para grupos, de empresarios, actividades, ¿no? Actividades de liderazgo, todo ese tipo de, dentro del turismo, hay un segmento, que es, se le llama MAIS, es todo lo relacionado, con eventos corporativos, viajes de incentivos, premiaciones, congresos, conferencias, exhibiciones, que se mueve por el mundo, tradicionalmente, empresas, laboratorios, bancos, que premian a sus mejores vendedores, o que quieren hacer, determinada convención, afuera, y fue el turismo, que bueno, se vio mayormente afectado, pos pandemia, porque las empresas, pensaron dos veces, mover a sus equipos de trabajo, y después si se contagian, y que acá, que allá, pero bueno, ahora pasaron esos miedos, y volvió muy fuerte, entonces, las empresas, tienen esa necesidad, de cuidar, su capital humano, y de premiar, de hacerle algo mismo, una vez por año, en muchas empresas, se hace como, esa convención, fuera de su lugar de origen, se elige, a veces se cotizan, tres destinos, y ahí nosotros, tenemos que, armar programas, llamativos, interesantes, que tengan diferenciación, personalizar, muchas cosas, que tienen que ver, con los itinerarios, pensando en empresas, pensando en un volumen, en grupos, ahí nosotros, teniendo estos tres, complejos recreativos, diseñamos muchas actividades, de team building, que es todo lo que tiene que ver, con la cohesión, de equipos de trabajo, el coaching, la motivación, que no sea solo venir, y hacer la reunión, en una bodega, en sentarse, a hablar un rato, que habla el CEO, y después comemos, y la pasamos bien, cuando bueno, tenemos a 50 kilómetros, una montaña muy linda, muy interesante, y ahí podemos hacer, una parte de recreación, podemos tenerlos haciendo, un poco de arborismo, un grupo, otros canopy, otros tirolesas, nosotros también tenemos, una unidad de turismo, 4x4, tenemos dos camiones, con los que hacemos, overlanding por la montaña, entonces armamos, una serie de actividades, para que las empresas, puedan estar en la naturaleza, disfrutando un día, y trabajando, sus equipos de trabajo, porque por ahí, no se conocen, entre distintos sectores, o a veces vienen sucursales, tuvimos hace poco, 600 personas, de General Motors, de todo Sudamérica, que eran las mejores concesionarias, de todo Sudamérica, y obviamente, algunos se conocían, pero la mayoría no, entonces, tuvimos que armar, en el diseño del programa, tratar, que tengan muchos, espacios de conexión, porque esa gente, siempre está pensando, en negocios, entonces, armar muchos livings, y ahí, bueno, de la mano del vino, se pasaba un mago, y los iba integrando, le iba haciendo algunos juegos, pensar en, en algo más, que sea el comer y beber, y sentarse en una mesa, sino en darle actividades, juegos, dinámicas de grupo, y en eso, interrelacionamos, la bodega siempre tiene que estar, normalmente, la cena de bienvenida, va a ser en una bodega, también, si son meses estivales, hacemos un rafting, y armamos una competencia, ahí, con las balsas, o otros andan en kayak, o otros andan a caballo, o sea, la naturaleza nos permite, jugar mucho, con el vino, con el enoturismo, entonces, nos hemos enfocado, en el último tiempo, en ese segmento, del turismo, en ese nicho, que son los viajes, corporativos, de incentivos, y bueno, ahí colocamos, el Mendoza Team Escape, como una escapada, que las empresas, o los dueños de empresas, piensen en Mendoza, como una forma, de darle un mimo, a su gente, de hacerlos crecer, interiormente, para que luego, obviamente, produzcan más, pero que sean mejores personas, también, que los transforme, que transforme, interiormente, para que luego, bueno, una cosa lleva a la otra, y habilidades de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, todo lo que sea, la conexión entre ellos, generados a través, de la experiencia, que vivan con ustedes. Exactamente, y bueno, aprovechando, que tenemos, estos tres parques recreativos, en diferentes rincones, de la montaña, damos, como que, a ver, Mendoza, siempre para el turismo, de incentivos, se asoció, con actividades, en bodegas, que las hicimos, toda la vida, pero ahora, es como que, hay una necesidad, también, de una conexión, con la montaña, con lo natural, estar al lado, de un lago, de un arroyo, y bueno, a la noche, vamos a cenar, en la bodega, vamos a hacer juegos, en la bodega, todo bien, pero, salgamos un poco, que tenemos una cordillera, espectacular, y ahí, podemos hacer, mucho, podemos jugar mucho, con la creatividad, y proponer actividades, muy interesantes, donde la gente, se encuentre, participe, comparta, porque la bodega, está un poco más limitado, para eso, hay bodegas, sí, que tienen sus espacios verdes, entonces hacemos dinámicas de grupo, pero por ahí, en la montaña, tenés muchas más opciones, y la gente, mayormente, viene de un lugar diferente, a Mendoza, y en un doble impacto, estar en la montaña, con la nieve de fondo, con el lago, con todas las opciones, que nosotros colocamos, para que se entretengan, y termina siendo, una experiencia redonda, completa. Sí, totalmente, contame, cómo, cómo te ves, para, de acá, a tres años, cómo se ven, en qué proyectos están, o, 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 qué planificación tienen interna, como para, para cerrar la nota, y decir, bueno, nos vemos a tres años, no te digo cinco, sino tres años, con determinado camino. Igual tres años en este país, son treinta, va a ser. Y ahora, Mendoza está en una situación particular, que, se han licitado, todos los terrenos, al lado de nuestro lago principal, que es el dique Potrerillos, entonces, algo que se ha demorado, muchos años, porque deberíamos tener toda una villa turística, bien consolidada, porque es nuestro principal espejo de agua, a solo una hora de la ciudad, y bueno, ahora, ya se han licitado, las alternativas, de tanto, de la construcción de un hotel, de construcción de cabaña, está todo organizado por el gobierno, una planificación territorial, y bueno, nosotros somos parte de, de uno de los proyectos, para estar presente, en esa participación, digamos, como proveedores, como prestadores de servicios, en ese desarrollo territorial, o sea, seguimos apostando, a nuestros complejos recreativos, y por otro lado, Brasil, en la parte de Mendoza Holidays, seguimos ahí, posicionándonos, tenemos, hemos nombrado un representante, para generar nuevos negocios, en el mercado brasileño, que se siente con estos laboratorios, automotrices, bancos, etcétera, a que vengan a Mendoza, a que en lugar de hacer, la convención en Las Vegas, en Nueva York, en Miami, la hagan en Mendoza, y hemos sentado precedente, Mendoza, en el último año, no solo con este evento, de General Motors, sino que estuvo Ford, estuvieron laboratorios importantes, la semana pasada, tuvimos los ejecutivos, del Banco Itaú, de Brasil, empezó a tener, ese boca a boca, en las grandes empresas, entonces nosotros, queremos seguir apuntando mucho, a ese turismo corporativo, de incentivo, en Brasil, y obviamente, en Argentina también, por eso, como no, en Buenos Aires, siempre estamos yendo, estamos por ahí, yendo a la cabrera, a conocer gente, estamos tratando, de sumar, obvio, obvio, ahí después le voy a decir, a Tincho, que nos deje, nuestro productor, Tincho Estefano, que nos deje, conectados por WhatsApp, así cuando, cuando anunciemos, nuestro próximo almuerzo, de empresarios, te invitamos, muy bien, bueno, muy agradecido por este tiempo, no, por favor, un gusto tenerte, seguimos en contacto, y ahí ya, después en privado, ahora seguimos, que Tincho, suelo nos conecta, así que te mando un gran abrazo, y felicitaciones, por todos los emprendimientos, y que sigan los éxitos, bueno, muchas gracias, éxitos, muchas gracias, pues ya vieron, esta nota, increíble, que lindo país, que tenemos, que ojalá, que las condiciones, mejoren, como para que el turismo siga, no solamente el externo, sino el interno, y que pueda estar creciendo, y bueno, vamos, como me gusta decir, con todo el dinamismo, vamos a un... con todo el dinamismo,